La gobernadora utilizó el tiempo de hoy para contestar preguntas enviadas por varios niños. Ella le dio la gracia a CVS y a Brown University por su ayuda y donaciones que han ayudado a muchas familias y niños con el aprendizaje de distancia. La gobernadora dijo que su plan incluye regresar a la escuela en el otoño, pero que habría varios cambios. Menos estudiantes en el salón de clase, tal vez tendrán que utilizar máscara, lavarse la mano frecuentemente y la escuela tendrá que ser limpiada varias veces durante la semana. Añidió para los que se gradúan este año que ella está planeando una graduación virtual para celebrar todas las graduaciones. El Departamento de Salud reportó 374 nuevos casos, para un total de 8,621 casos desde el primer de marzo. También reportó que fallecieron 15 personas, cual lleva el total a 266 personas que han fallecido en el estado. 339 personas siguen hospitalizadas, con 85 en cuidado intensivo y 54 usando ventilador. Para IWNS News, Jesús Mendoza.